El Gatito Coté presenta Trencito de vapor El verde es tu color Trencito de vapor Vehículos cargas hoy Rápido te vas andando Para llegar a destino Los balones vas llevando Y son exactamente cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Trencito de vapor El amarillo es tu color Trencito de vapor Que te cargas hoy Rápido te vas andando Para llegar a destino Los vagones vas llevando Y son exactamente cinco Y son exactamente cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Trencito de vapor Trencito de vapor El rojo es tu color Trencito de vapor Trencito de vapor Delicias cargas hoy Rápido te vas andando Para llegar a destino Para llegar a destino Los vagones vas llevando Y son exactamente cinco Y son exactamente cinco Trencito de vapor El azul es tu color El azul es tu color Trencito de vapor Trencito de vapor Trencito de vapor Trencito de vapor Trencito de vapor, el blanco es tu color Trencito de vapor, que vayas cargas hoy Rápido te vas andando, para llegar a destino Los vagones vas llevando, y son exactamente cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Trencito de vapor, el negro es tu color Trencito de vapor, que vayas cargas hoy Rápido te vas andando, para llegar a destino Los vagones vas llevando, y son exactamente cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Trencito de vapor, que vayas cargas hoy Trencito de vapor, que vayas cargas hoy